Sin embargo, periodistas como Carlos Loret de Mola y en redes sociales se aseguró que el gobierno federal no habría dado información y que no se dio aviso a la población de que el huracán tocaría tierra, lo cual es absolutamente falso. Pero veamos qué dijo Loret de Mola. El huracán noticia ha dejado a la vista otro desastre, el desastre del gobierno del presidente López Obrador. Tanto que habla de que él solo piensa en el pueblo, pues el presidente no le avisó a su pueblo de lo que se les venía encima. Ayer en la mañanera habló dos horas con 40 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo dedicó a advertir que vendría un huracán categoría 5? Cero minutos con cero segundos. Nada, no dijo una sola palabra. ¿Cómo se iba a informar de un huracán de categoría 5 durante la mañana cuando no podía preverse que eso ocurriría? Esta mentira fue parte de una intensa campaña de desinformación. Es falso que no se haya dado aviso a los habitantes y visitantes del puerto de Acapulco. Tanto Protección Civil Federal y el gobierno del estado de Guerrero desplegaron recursos para la publicación de alertas, por lo que en ese momento era una tormenta tropical. Y fueron alertando a la población para que acudiera a centros de refugio en redes sociales, radio, televisión, así como alarmas en la ciudad y perifoneos en la costa y en las calles. Y en tanto había más información sobre la intensidad de Otis, los mensajes se actualizaban. El martes por la tarde, por ejemplo, se suspendieron las clases y por la noche ya se difundía por todos los medios guerrerenses que el huracán era extremadamente peligroso y se conminaba a la población a resguardarse por los vientos de 240 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales.